Todos le contaron, tenemos un proyecto, daremos el progreso pa' tu gente y tu pueblo. Pocas palabras, acabaremos con tus sueños. Hace rato nos quedamos a la guardia nocturna en el campamento en defensa, por el territorio, en el kilómetro 16 de Hechisco, carretera a Coautla. A eso de las 7 de la mañana llegaron unos trabajadores de tradeco que empezaron a amenazar queriendo entrar al territorio. Más tarde, como a las 9, 9 y media, llegaron granaderos, llegaron militares, patrullas federales. A eso de las 10, 10 y cuarto, llegaron a donde estábamos haciendo frente, en el límite que les pusimos. Empezaron a empujarnos, a jalonearnos, empezaron los francazos de parte de ellos, provocaciones. Nosotros nos manteníamos callados, haciendo frente nada más. Lo único que exigíamos era un argumento sólido para que nos pudiéramos mover. Se nos fueron de encima, éramos cuatro contra unos 30 granaderos. Nos dieron de golpes por todos lados. Dos de los compañeros que estaban ahí me ayudaron a quitarme unos cuantos granaderos de encima, pero eran demasiados. Fuimos golpeados, el profesor, un compañero menor de edad, lo agarraron y lo estaban ahorcando. Nos golpean con toletes a mano, ellos nos superaban en número. Llegaron de una manera arbitraria cuando la orden la dio la secretaria, el subsecretario del gobierno del estado. No se vale. Fuimos más o menos como unos 100 tradecos, trabajadores, armados con palos y palas, también para hacer presión y respaldar a los ganaderos que nos empezaron a golpear. Y estuvimos haciendo resistencia hasta las 3 de la tarde, parando también la autopista y explicando cómo está el proyecto. Posteriormente, después decidió el pueblo dejar ahí ese lugar pacíficamente y venirnos aquí a la presidencia para dialogar con el presidente municipal. El presidente municipal lo alcanzamos antes de que saliera de sus labores y se tuvo un diálogo con él, en donde el presidente, él dio su palabra y no tan solo su palabra, sino también quedó por escrito en donde él se comprometía a parar la maquinaria. De hecho, ya acabo de hablar con ellos para que paren las máquinas. Sí, desde que venía de la ciudad de México, sí, a un congreso, y de ahí ya estaba abriendo a ellos que, porque si no querían que se provocaran este tipo de actividades, que era la confrontación de los poblados de Tepoztlán, entonces eso es lo que queríamos evitar a la fe de la costa. Un desafío, alcalde, de la empresa y la SST a los poblados de Tepoztlán. Así es, así es. ¿Cómo va a reaccionar usted, alcalde? Bueno, pues vamos a tener que decirles que pues paren las máquinas, ¿no? hasta que no haya una solución definitiva, ¿no? Y un consenso con la población. ¿Usted va a mantenerse aquí? Sí, sí, sí. ¿Está por su propia voluntad o está porque está retenido? Está porque estamos retenidos, pero no hay ningún problema. Si la población dice que estemos aquí, vamos a estar aquí. Lo que ellos decían. Nosotros estamos, ellos nos pusieron, nosotros estamos a lo que ellos decían. ¿Ya los apoyan? Así es. ¿Usted pediría entonces la grafo de sacar a los antimotines? Así es. Así estamos ya hablando con... ¿Y qué dice el gobernador? Con el director de gobierno ahorita estoy. Porque debe dialogar el SST, porque ella es la dueña del proyecto y de las vías... No da la cara. ...que no puede pasar. Por cualquier cosa, que se comunique al presidente municipal con el gobernador. Hay que tomar nota de esto. Sí. Graben, por favor, eso. Tomen nota. Tomen nota. El presidente municipal no tiene autoridad. Si el señor gobernador no dice un sí, solamente... ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No va a dar presión! ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Qué hizo? ¡Es menor de dos! ¡No se lo pueden llevar! ¡No se lo pueden llevar! ¡No se lo pueden llevar! ¡Qué hizo? ¡Estamos contigo! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¡No! ¡No, dejámate! ¡No, dejámate! ¡Járate! ¡Járate! ¡Pónganse enfrente! Bueno, si hay alguna condición de algún ilícito, flagrancia, los seguimientos de la policía no pueden ser omisos ante algún ilícito que pueden estar cometiendo. ¿Pero qué es segura que no hubo un intento de detención a un poco? Nosotros tenemos que, como policía preventiva, no. ¿Y el tajo y el tajo? En este momento no tengo yo ningún recuerdo. Este día, hoy, este día, mandaba la ecología a las ocho de la mañana para parar las máquinas y si no lo hacía a las dos de la tarde personalmente, el presidente municipal iba a acompañar a los comuneros y a los pobladores para detener esa maquinaria. Estamos esperando y de ahí la respuesta la tendrá el pueblo si es que, nuevamente, es una mentira como se ha venido manejando con las autoridades como siempre de costumbre, dicen una cosa y actúan con otra. Los hombres del progreso trataron a la fuerza de construir su interior Trajeron maquinaria sin respetar acuerdos y hombres para ganar árboles de sus ancestros Al ver lo que pasaba les dejó junto a su gente y formaron este frente en defensa de su pueblo No, 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 no No va a estar